Vamos al móvil, hablamos del cannabis medicinal, pero aplicado a la veterinaria, a los animales. Interesante nota, ¿eh? Que vamos a tener a partir de ahora, Lorena Arroyo, nuestro móvil, y por supuesto, un especialista en la salud animal. Adelante, Lorena. Así es, Gustavo. Estamos aquí, bueno, junto con representantes de veterinarios que atienden dolencias a través de tratamientos con cannabis para perros, gatos, para mascotas. Y bueno, ellos están reclamando por un marco regulatorio y también nos comentan que cada vez hay más consultas al respecto. Bueno, para profundizar, estamos justamente aquí con Marcos Malervi y con también el señor Gastón Nielsen. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buen día para todos. Saludos a todo el equipo. Bien, bueno, queríamos saber, ¿hay cada vez más consultas para la atención médica con cannabis para mascotas? Por supuesto, por supuesto. Con el avance de la terapéutica con cannabis, de a poquitito, bueno, también ha llegado a la medicina veterinaria, así como el ser humano tiene un sistema endocannabinoide que es conocido y es estudiado. Se sabe que todos los mamíferos lo poseen y muchos invertebrados también. Es por eso que, por ese motivo, que el uso de los fitocannabinoides, esos que se extraen de la planta, tienen excelentes resultados en la terapéutica de la medicina veterinaria para vastas patologías, muchas de esas patologías que se comparten con los humanos y muchas muy específicas capaz de la medicina veterinaria. Pero en sí, sí, es muy amplia terapéutica y cada vez más son más los tutores que llegan al consultorio en busca de esos tratamientos por contacto de algún familiar que lo está consumiendo humano o por contacto con alguna de las agrupaciones que ya están trabajando y que estamos trabajando con la medicina veterinaria. Claro, es así. Bueno, ¿cómo consiguen el aceite de cannabis ahora para tratarlo? Tratamos de que lo consigan más que nada los tutores. Algunos cultivan, otros no, pero para eso se necesita un registro y para eso nosotros, para poder recetarlo, necesitaríamos que nosotros poder ingresarlos a ellos como pacientes en el registro nacional, el Reprocan, que es el registro nacional de cannabis. Por eso es la lucha nuestra para que puedan ingresar ahí y podamos conseguirlo. Porque muchas veces escasea y no podemos continuar una terapéutica con el tiempo. Bueno, ¿para qué patologías mayormente es útil el aceite de cannabis? Bueno, las patologías más comunes que más para tratamiento del dolor, como antiinflamatorio, pacientitos gerontes con dolores osteoarticulares que terminan tomando analgésicos, antiinflamatorios, corticoides de forma crónica y con el cannabis andan muy bien. Es una terapia integral, natural, que no deteriora el organismo. Para, bueno, casos de convulsiones refractarias, para patologías oncológicas, a acompañamientos quimioterápicos. Hoy en día es muy vasta la cantidad de tratamientos que se llevan a cabo para tratamientos de comportamiento, acompañados siempre de profesionales que trabajen también los temas particulares, por ejemplo, el etólogo, más el aceite de cannabis. Y también muchos casos polimedicados, donde el cannabis viene a formar parte de un paquete de medicaciones sin sumar nada extra o nada químico, ¿no? Así como eso también, bueno, hoy en día se está probando en protocolos anestésicos, bueno, es muy amplio, pero en líneas generales lo más fuerte son para dolores, como antiinflamatorio en líneas generales, como anticonvulsivo y para los acompañamientos, tanto en los perritos gerontes como gatitos gerontes y acompañamiento oncológico. Bueno, ustedes forman parte de una red que es nacional, ¿hace cuánto están haciendo estos tratamientos? Y justamente el viernes, que es el Día del Animal, se cumple un año de la agrupación de veterinarios canábicos argentinos, y ya hace tiempo que obviamente formamos parte de AUPAC, como el área veterinaria, y como agrupación de Rosario local, somos seis colegas que ya estamos hace ya unos años, ya dos añitos por lo menos, trabajando con casos propios y tratando de obviamente compartir casos y seguir estudiando todos estos avances. ¿De dónde provino, bueno, la idea, me imagino que quizás de otros lugares, de poder tratar a los animales con cannabis? Bueno, en base un poquitito a eso, que los estudios que se hicieron desde un principio con cannabis notaban que todos los mamíferos tenían un sistema endocannabinoide, entonces, de la misma forma que la planta respondía en el humano, tenía que responder de alguna forma a los animales. Entonces, se empezaron con los primeros testeos, las primeras pruebas con aceites de cannabis que no estaban testeados, porque al principio es importante saber que acá en Rosario hay un laboratorio y que en muchos lugares y localidades de acá, de Argentina, hay laboratorios que lo que hacen es testear los aceites de cannabis para ver qué componentes tienen, y en base a eso poder tener una mejor terapéutica. Antes no teníamos eso, ahora se tiene. Bueno, desde esos principios se empezó a testear sin hacer con aceites que no estaban testeados. Hoy en día, que ya hay un testeo de todos los aceites y que se sabe miligramos por mililitros de cada cannabinoide, las terapias son muchísimos mejores. Ellos empezaron a trasladar hacia la medicina veterinaria, se empezó a ampliar el campo de estudios sobre la medicina veterinaria particularmente, y hoy en día ya inclusive tenemos cursos a nivel nacional y sobre todo a nivel local de Rosario que salen para toda Argentina y algunos hacia el exterior, donde tienen módulos veterinarios donde lo que se habla específicamente del cannabis en medicina veterinaria. ¿A qué medicamentos reemplaza su planta? No, no reemplaza nada. Estamos, una terapéutica, por ejemplo, una epilepsia refractaria, se sabe que tiene una base de anticonvulsivantes como un fenobarbital, bromuro de potasio, y esto viene a complementar esa terapéutica. La idea sería, obviamente, con el tiempo tratar de disminuir, porque ya que el metabolismo que tienen esas drogas es exactamente el mismo, y la afección que tiene un medicamento en forma crónica va a terminar modificando enzimas hepáticas. Entonces, siempre hay que hacer un seguimiento de los pacientes y tratar, obviamente, lo que los tutores vienen y nos consultan es dejar un poco los medicamentos convencionales. Entonces, lo que se puede ir de a poco disminuyendo algunos e ir aumentando a veces las gotas, haciendo seguimiento de que no vuelvan, obviamente, por ejemplo, en este caso, las epilepsias. Perfecto. La conmoción. Bueno, muchas gracias, chicos. Bien, ahí entonces teníamos la palabra de dos médicos veterinarios, quienes están en el marco de esta red que trata distintos tipos de afecciones para perros y para gatos con terapias canábicas y están reclamando por un marco regulatorio y esto comentando, ¿no?, que cada vez aumentan más las consultas por parte de los tutores. Quedó claro a través del testimonio de ambos profesionales. Gracias, Lorena. Hasta luego.